Hello mis queridos amores, una vez más bienvenidos a mi canal de Suma Glima TV7 espero que estén teniendo un buen día, ya hice un video acerca de la señora Ernestina Sodi que se está recuperando con la bendición de Dios, ojalá que todo salga positivamente bien para la señora y para la familia Sodi y la familia de Thalía pero vamos a hablar acerca de este enredo literalmente que hay entre Kazú, Ángela y Cristian como todos sabemos después de que Ángela habló la semana pasada en la revista americana diciendo que ella no rompió corazones cuando su expareja, su marido rompió con su ex no había roto ni un corazón y que no había hecho daño y nada por el estilo donde todos sabemos que ahí mismo fue al día siguiente donde Kazú salió e hizo la entrevista esta que ha sido viral, donde ella habló su verdad acerca de todo esto, lo que ha pasado y después al tercer día sale quien, Cristian Nodal, a ser la peor payasada y pendejada que uno puede hacer en vivo pero anyway mis queridos amores, antes de seguir con todo este contenido el día de hoy no se olviden de suscribirse a mi canal, regalarme un dedito para arriba que es muy importante no se olviden de que eso hace que el algoritmo haga que mis videos suban más gente los pueda ver y compartir, se los agradezco de antemano entonces, Ángela dijo a la revista Glamour el día jueves creo yo dijo de que ella no había roto corazones y él no le había hecho daño a la pareja de su a la expareja de su futuro marido a la revista Glamour porque ella va a ser la mujer del año el próximo vez va a salir en la cortada que va a ser un escándalo, me imagino al día siguiente sale Kazú a hablar su verdad de lo que ella pasó porque ella dijo, a mí no me van a limpiar mi nombre a mí no me van a ensuciar mi nombre cabrones, no yo no estuve pegada en ese triángulo de ustedes entre nosotros tres yo no supe nada, yo no supe nada de ustedes dos y no me pongas en tu boca al decir de que él no me rompió el corazón él sí me rompió el corazón no solamente uno, muchos el mío, el de mi hija y el de mi familia porque mi familia que me quiere me vio a sufrir y todo lo demás que dijo con esas youtubers en esa entrevista que ha sido viral todo el mundo la ha visto y yo he hecho un video acerca de eso y al día siguiente de Kazú hizo el video, sale Christian Nodal a hablar y a embarrar a defender y decir de que nadie se meta con su esposa porque ella nunca fue su amante que nadie le falte respeto ya a la esposa sí y a la madre de tu hijo que la pisoteen que le ensucien su nombre no, eso no se hace en lugar de mejorar la situación la jodió la fregó literalmente la fregó en lugar de mejorarla pero no solamente eso mis queridos amores hay una persona que trabaja en el registro civil del estado de Morelos donde él ha escrito una carta en las redes sociales donde él dice de que él trabaja en el registro civil de Morelos él está hablando y quejándose de su jefe diciéndole que el jefe los trata súper mal es abusivo y hace cosas anticonstitucionales ahí adentro mejor dicho si la boda de ellos de Christian y Ángela pasó tendría que haber el registro número 154 del registro civil del estado de Morelos porque es público aquí en los Estados Unidos en México, en Perú lo que sea es público nadie puede conseguir ese esa partida de matrimonio de ellos dos porque no existe y si existe está en privado mejor dicho Pepe Aguilar le pagó al jefe del registro civil para que guarde en privado la partida de matrimonio de Christian y Ángela lo dudo y si lo hizo se va a meter en problemas Pepe como también el jefe del registro civil de Morelos ya que uno de los empleados ha salido a hablar esto del abuso que le da el jefe a todos ellos o podrían haberse casado en otro país como en Roma o otro país X y haber hecho esa bonita Mickey Mouse allá en Morelos que todos las vimos y fue una ridiculez porque el vestido de Ángela era una cosa vergonzosa y ridícula literalmente y nos hayan podido tomar el pelo a todos nosotros podría haber sido algo así supongo pero lo que sí es importante es que no hay la partida de matrimonio de Christian y Ángela no existe no hay número 154 no hay está la 153 y la 155 pero 154 no hay estará en privado o nunca existió desde el comienzo mis queridos bebés y cambiando pues de todo este chismecito de Christian, Kazú y Ángela y hablando de eso Christian estuvo aquí en Miami hizo un sold out concert hizo un concierto a lleno se vendieron todas y en parte de eso pues con todo este escándalo vendió un concierto Christian Nodal y cambiando de este tema mis queridos amores ustedes han visto el video de Kenya hoy Belinda oh my goodness que cosa tan caliente picosa me fascina los colores los disfraces los alienígenas viniendo aquí a atacar y ven a Belinda y a Kenya o cuchicheando gambling jugando en Las Vegas podría ser jugando al azar cartas tragos pari pachanga después ellos bajan a hacer pachanga y a seguir cachondeando con Belinda y Kenya Oz pero que video tan sexy pero eso no solamente sexy todo el fin de semana Kenny y Belinda se la han pasado juntas hay un video donde Kenny y Belinda están en la limusina y están jugando ellas y Belinda agarra a Kenya Oz para tratar de besarla pero Kenya como que la esquiva como que no porque ahí están las cámaras y después se ven caminando en la calle como dos niñas tortillas tortilleras Belinda con una cachucha parece un varoncito parecería el hombre en la relación y la bella de Kenya Oz las dos son espectaculares en cara y cuerpo power cara de morir y cuerpo ni habla porque parece que las dos han ido al mismo cirujano me gustaría el número el número del cirujano plástico sinceramente pero anyway dejémonos de chistes después de eso se fueron a una discoteca donde han bailado se han rosado así sus partes frontales las dos se han meneado y han bailado ya han tomado y se la han pasado rico no creerán ustedes de que habrá una relación entre Belinda Pop y Kenya Oz después de que hicieron este video que se llama Jackpot bien sexy que ustedes lo pueden ver en las redes sociales y no creo podría ser una campaña de marketing una campaña de estrategia una estrategia de marketing pero las dos no necesitan eso porque son conocidas las dos tienen 17.2 millones de followers en Instagram entonces ellas no necesitan ese escándalo si lo han hecho por un marketing una estrategia de marqueteo fantástico enhorabuena muy bueno pero si no lo han hecho y es una relación de pareja entre Belinda y Kenya Oz sería fenomenal sería fantástico ya que Belinda las parejas que han tenido la han utilizado como también a ella le encanta al linderito como saben ustedes y como por ejemplo Christian Nodal vamos a comparar si es Belinda te gustaría salir con Christian Nodal o con Kenya Oz yo si yo soy Belinda yo saldría con Kenya Oz así en un minuto que el chaparro ridículo y pone cuernos de Nodal en un minuto lo hago no pensaría dos veces porque se han visto muy juntas muy sexys toqueteándose muy sexy pero muy sexys saben que que me gustaría ver esa parejita juntas entre Belinda y Kenya Oz porque no haber tratado tanto hombre dicen que las mujeres hacen muy buenas chambas yo no sé pero por ahí he escuchado de que hacen unas buenas chambas así de que yo solamente repito lo que he escuchado mis queridos amores pero sería fantástico ver una relación entre Belinda y Kenya Oz después de este video tan sexy y si es una estrategia de marketing te digo pues enhorabuena porque lo han hecho todo el mundo está hablando de eso a mí me fascina el video personalmente me fascina y los cuerpazos y las caras de las dos están de morir digan ustedes que piensan mis queridos amores acerca de este enredo entre Nodal, Kazoo y Ángela especialmente la boda de Nodal y de Ángela Aguilar y también que opinan de la relación esta si hay o podría haber entre Belinda y Kenya Oz déjenmelo saber déjenmelo en los comentarios aquí abajito los quiero mucho nos vemos en el próximo vlog besos